Raúl, la final más rápida. Sí, sí. Se están levantando ya en la tribuna de los entrenadores para poder observar. Silencio absoluto en el momento de la partida. Ya está en competencia. Rápida reacción de Lamar Platense. Todo muy parejito en los primeros metros de competencia. Reiteramos, cancha número 4 para Erlich, 5 para Ruggero. Lo que decíamos, el nado de Erlich, un nado más de dos cientistas, ¿no? Pero eficiente, está muy parejito. También está dando, se le está acercando. Está adelante, pero vamos a ver si viene la definición. No, me parece. Vamos a ver, van palo y palo, Ruggero y Erlich, última abrazada. Erlich, definitivamente. 28,76 para ella. Mirá vos, se la veía desde atrás, viste que venía acercándose con esa... Le quedó muy bien la pared. Y le quedó muy bien la pared. Y Ruggero no estuvo al nivel que ella tiene, porque Ruggero tiene debajo de 29 segundos.